Así que vamos a empezar Un ratillo, a ver Hola muy buenas Hola muy buenas mis queridísimos Soy Minus77, esto es Levilla Games Y vamos a jugar a The Last of Us Nos quedamos en la parte de las alcantarillas, acabamos de salir de la ciudad Y la hija de puta Deli que no tiene Sentido de Supervivencia, que nos va a nadar Dijo, cógeme y salto al río Y yo pues salte detrás de la chiquilla Así que vamos a darle Porque ahora, recordad que llegamos a una playa Nos enfrentamos a estos En plan de, yo te mato, tú no me matas Yo te mato, que no Y no lo matamos Tal vez podamos encontrar algo en ese barco Vamos Bueno Acabamos de subir Bueno, subir no, perdón Acabamos de hacer Dial light hace Relativamente nada He dicho ¿Por qué no? Vamos a Grabar de las tocas Eh sí No sé, 10 balas Problemático Y aquí tenemos Otra 10 No cabe barco Bueno, en el agua es algo distinto Bueno, parece que he evitado el caos y la destrucción bastante tiempo Mis tiempos en el mar tocan a su fin Me quedan pocos suministros y este barco ha tenido mejores momentos Y sabéis, esto tenía que pasar más tarde o más temprano Imagino que ha llegado la hora de ver lo que puede Lo que queda de la humanidad Que podría ir mal Si encontráis mi esqueleto, no piséis mi calavera Gracias Is ¿Qué hay aquí? Oh, nada Estoy jugando con la funda Y... Es un poco en coda O sea, si juego con el otro Es en plan Me caen más los dedos, parece Y mira que tengo unas pedazos de manazas Que... Que vamos, pero... Seguro que esto llega hasta el otro lado Otro jaleco Quita niño Ayúdame con esto Este... No es is Vale, a la vez Venga, hagámoslo Vamos chicos, adelante Como para luego salir de ahí Muy bien, allá vamos Adentro, vale Hacer ruidos nunca es bueno Eh, esas linternas O sea, no te... No te adieces Por fin alguien está aprendiendo Déjame correr Aquí se liaba muchísimo ¿Ves algo? No Ahí te encontré Tu camino Oye, se aparta No se me había fijado No se aparta la cara Cuando me enfocas con la linterna Hombre, mira, la verdad Me enfocan con una linterna Y me cago en su duda Madre Nosotros comprobamos aquí Por aquí Sí, parece que hay un camino ahí Aquí No, no, vamos por el otro lado Toma, no me llega La chiquilla Es comida, eh Si no tienes nada que llevar de la boca Una buena rata Como si fuera un pollo No de coca No me fío de nadie La verdad es que no me acuerdo Cuando aparecían los bichos No sé si de cuando, ¿no? O sea, es que de vez en cuando Te pegan algún suspito lleno... tengo cincuenta... vamos a aprovechar... me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo... espérate, perdón, que tengo el micro un poco alejado y creo que lo mismo no se me ha escuchado mucho... ahora seguro que se me escucha mucho mejor... me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo... mires por donde mires, ha infectado, si no ha infectado es intentando matarte... la humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia... me sorprende haber sobrevivido... estas alcantarillas parecen bastante seguras... el hecho de que tenga pocas salidas, entradas, hace que sea más fácil de defender... y si entra alguien, los perderé en un laberinto... puede que no sea duro, pero soy rápido... quizá lo mejor sería dejar pasar el tiempo aquí hasta que se arregle todo ahí arriba... creo que durante un tiempo seré una rata de alcantarilla... deseadme suerte... Is... a ti te dan... informes sobre... no sé... en plan notas o cosas así para... que sepas como empezó todo o cosas así... a ver que realmente los... no lo sabemos... simplemente hizo... y ya empezó... ahhh... uuuh... me acuerdo de esto... buenas tardes... podemos salir por aquí... no hay forma de alcanzar eso... bueno... creo que era por allí... pero donde estaba... ya somos dos... oye... igual esto lleva a alguna parte... habrá que encontrar una manera... está atascada... los niveles acuáticos... lo que decía... no valen para nada... no me gustan... Henry... prueba ahora... nada... no sé por qué debajo del agua... no funciona la linterna... debería funcionar... no me jodáis... pastillas... 10 pastillas... bueno... menos una piedra... voy a chupar esto... porque vamos... ahora que es verano... en mi habitación... queda el sol... literal... desde... desde que sale... hasta que se pone... todo el día dando en el sol... a ver... mierda... Ya no hay bichos. Buenas tardes, buenas noches. Yo quiero cositas varias. No va a salir bien, al que lo sepa, al que no lo sepa, alerta de spoiler. Porque no puedo correr. Déjame correr. Voy a ver si es... Buah, es la funda. Bueno, pues la quito en un momento y ya está. No os preocupéis. No os preocupéis. Me compré una funda para nada, al parecer. Me voy a cagar en la puta madre de alguien. Porque la verdad, gastarme pasta no estoy como para gastarme pasta así como así. No es que me vaya muy bien ahora mismo. Así que... Vamos a ver si... Es por la funda. Es que es por la funda. Está bien puesta, no me jodáis, eh. Que... Que no es barata la mierda la funda. Que vale 8 pavos. Que es... Buah, 8 euros no es nada. No sé que, no sé cuánto. Sí que es. Pues son 8 euros mal usados. Que dije... Me compré una funda de silicona así porque la vi y me hizo gracia y dije, pues me la compro. Pero... Pero vaya. Sube. Vale, ya está. Qué inteligente. Estoy deseando salir de aquí. Ya somos dos. A ver si queda combustible en ese generador. Allá vamos. No sé si llega. Cuánto ruido hace esto, ¿no? Está un poquito más alto, puede ser, el juego de mi voz. A poco que haya mucha diferencia, la verdad. Sí, no sé. El juego está un poquito alto, creo, pero... Yo creo que se escucha bien todo. A ver, a mí no me escucho, pero... No me quiero escuchar ni yo, imagina vosotros. Uy, pedazo de un guarachas, macho. Ya vamos 13 minutillos. ¿Qué pasa aquí? ¿Crees que habrá gente dentro? Quizá. ¿Vamos a meternos por ahí? No hay otra opción. Ay, ay. Trampa sonica. ¿Y una qué? Yo no oí nada. ¿Quién se quedaría? ¿Alguien que pensó que estaría salvo en un sitio así? La verdad es que puede venir bastante bien. Voy a ponerme esta que tengo menos balas. ¿Lo oyes? Shh, shh. Silencio. Quiero correr al otro lado. Bombas mejoradas. A ver. Manuel de bomba. Volumen 1. Radio mejorado en los explosivos colocados. Con atención. Vale. Bueno. Ahí arriba no se puede subir, ¿no? Estáis en el puto medio y no me deja ahí moverme, cabrones. cero a ver si se lo pueden es un buen desvane vaya supongo que ya sabemos lo que le paso a este ya que había un chasqueador llevan mucho tiempo sigamos avanzando podemos esperar que no haya más como ese es difícil no esperes mucho compañero lleno joder por si que acabasteis mal cabrones ¿qué hay Susan? solo quería dejarte una nota para decirte que eso de los colectores de lluvia fue una gran idea muy inteligente para recoger agua sin abandonar el lugar espero que no te importe pero les di a los niños un par de pistolas de agua así que claro llevo todo el día empapado si no quieres que la tenga dímelo y la recuperaré nos vemos esta noche en la cena aunque aviso Kylie está preparando su pastel de carne especial de nuevo rata pastel de carna pastel de carna ojo eh pastel de carne de rata ¿qué te apuestas? haría guapo que se hubieran muerto todos por el pastel de carne estamos atrapados creo que todos los demás han muerto algunos de los pequeños están conmigo me he infectado aporreando la puerta me he infectado aporreando la puerta no sé cuánto aguantaremos si y si los demás están vivos tal vez puedan alcanzarnos si llega el momento lo haré rápido se lo encargo vamos no le no iba a dejar que se convirtiera no que se lo encargara el mismo así que toma un machete no hay tanto que me quedo con el machete estamos locos estamos locos 60 premio ¿eh? ¿crees que esto lleva afuera? puede ser está muy alto para impulsarte quizá haya otra manera ostia pues lo tenían bien montado al fin y al cabo o sea un poco de pavo corre cabrones oye esto no se mueve oye esto no se mueve venga largo de aquí Sam no te separes de él Henry tenemos que largarnos cuida de él venga la chiquilla la chiquilla aún se sabe defender el mierda este del niño no se lo que hará ¿qué hago? ¿le doy un arma y espero que haga algo o qué? es que no puedo hacerlo silencioso vale no, pues ¿sabes qué? a la mierda ¿lo has visto? no hace falta ni hacer nada hay que ponerse serios 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7 pues si algo por aquí para a la mierda pero me lo deten ¿qué es? He gastado el machete 3, justas Antes lo digo, antes la cago 5, justas Ya está, ya está, ya está Lo hiciste Y tú no has hecho una mierda, cabrón Me lo quedo Vamos a saquear con lo que podamos Es que he gastado un montón de cosas por aquí ¿Encontramos munición o...? Tenemos 70 de... De pastillas 70 Pum, herramientas Buah Fijo que había un montón por aquí Personas, digo Eso parece El recolector de agua que decía la otra La carta, perdón, no la otra Acabasteis mal, eh Pero mal, mal Creo que ya no hay más para saquear Dani, Is, nuestros protectores ¿Por qué no lo protegieron? Ojalá lo supiese, hijo Dios sabe que no lo merecían Lo protegerían pero no se... Se superarían de alguna manera No podrían contra ello Estoy mirando a ver si puedo hacer zoom A la cámara Algo es, ¿no? Algo de zoom me he hecho Así que, vale Maravilloso Ya está Lo mismo hago como la última vez Y hago dos episodios Demasiado, solo hay 4 o 5 Meli, aléjate de la puerta ¿Qué estás haciendo? Vamos a la vez Venga Sam Ha cruzado ¿Y a qué? Sam, ¿qué coño estás haciendo? Sacadnos de aquí Pues date prisa Vamos, vamos, vamos Todos arriba Vamos Por qué no vuelves a cerrar la puerta De esa manera Te ahorras algo de tiempo también No 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 Lo que sobre no lo llevo Vamos, lobo Que está atascada Dame impulso Que por esa ventana Abre desde el otro lado Y rápido Vamos, Sam Aquí no te vas a quedar Sí, tú Estaré bien Vamos Adelante Adquieras o no Al fin y al cabo Se dan un Un estorbo Hostia, cuántos vienen Preparaos Mierda Allá vamos Esos te encargas, tú Podría haber usado Podría haber usado Vamos, vamos Te he cagado Te he cagado, te he cagado Aire fresco Mirad esto Es una puta broma Gracias por avisar Al otro lado ¿Dónde está la torre? Queda poco Venga, vamos Creo que realmente Nos queda bastante poco De juego Hostias Pero todavía vas Con el chico y el chaval Qué lento Voy jugando poco a poco De hecho Hace bastante que empecé Lo que pasa es que Juego muy poco Si en una semana Te lo puedes pasar de las tofas Y juegas una horita Todos los días Fácilmente Me cargué a un par de infectados Estaría orgulloso Sí Solo quiero munición Toma pastillas también Yo Mi amiga Marlene Le pidió que me prepara Los dos hijos Parece que es de baile Sí, bueno Ahora lo mando Ahora lo mangoneo No es posible ¿Qué es? Bota de tijeras ¿Cómo era este sitio Sin infectados? No, no te lo imaginan No, no puedes Porque no la bebía Solo tenía cinco años Cuando estalló el córdice No recuerdo mucho Cinco años Este chaval Sí que vivía en un barrio Igual que este ¿Tú qué recuerdas? Barbacoas Mis padres organizaban Unas barbacoas enormes E invitaban a un montón Cinco años Cinco años O sea, no, perdón El tío tenía cinco años Cuando empezó todo Y ahora mismo A lo mejor tendrá Perritos No creo que quieras acercarte A estos No son como los de la zona Estos son salvajes ¿Puede tener 20? ¿25? ¿30? ¿Qué es esto? Ah Esto es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí, Henry me habló de ellos Vendían helados No me digas Espérate, a ver si puedo hablarle Es verdad Iban con esto por ahí Poniendo una música horrible Y muy fuerte Y los chicos venían Y compraban un helado ¿Tú te estás quedando conmigo? ¿En serio? Tío, qué época tan extraña la tuya Te lo dije Esto la voy a mejorar al máximo Porque es la que Ahora mismo Menos tenemos usada 1,60 Espérate Esta 20 Puedo usar una aquí Y luego aquí Bien distribuido está Esto aguantará Un montón de la espalda Un montón, ¿eh? Uf Estoy adobe yo Me estoy haciendo más mayor Nota para el padre Tú eres el adulto Mientras no estoy Cuida de tu hermano Ahora necesita tu protección No me iré Más que unos días Para recoger comida y suministros Si por alguna razón No he vuelto en una semana Coge a tu hermano E id a la zona de cuarentena De Pittsburgh No abráis la puerta A nadie más que a mí Ahorrad balas Si tenéis que iros Mantenedos agachados Y moveos rápidos Aprovechaos de vuestro tamaño Nos vemos pronto Papá Por aquí Si mal no recuerdo Había una caja fuerte No sé Me suena Que estaba por aquí O lo mismo Es un desván No anda muy lejos Que sepáis Si bajamos por ahí Ya no hay vuelta atrás Joder Puedes tirarlo todo Si quieres No importa Totalmente No se te va a quejar nadie Pero Yo que sé Que necesidades ¿Qué haces? Lástima ¿Alguien más tiene hambre? ¿Puede que hay hambre? Oye Ya pararemos Cuando lleguemos a la torre Me acuerdo Estaba por aquí Está en esta casa Voy a encontrar primero La nota ¿Veis? Una puerta abierta Era todo Oh Esto es de Is Una puerta abierta Era todo lo que hacía falta A uno de nosotros Se nos olvidó cerrar Una puerta Y una horda Una horda Esos monstruos Ha entrado Una horda De esos monstruos Ha entrado en el campamento Los encerramos ahí Y escribimos una nota De Is afuera Susan y dos de los chicos Están conmigo Que yo sepa Somos los únicos supervivientes Tuve que detener A Susan Para que no volviera allí Corriendo a por los cuerpos Es demasiado peligroso Perdió a sus hijos Y no tengo ni idea De qué decirle A la parte de mí Solo quiere rendirse Y sería muy fácil Rendirse A este mundo Pero no lo haré Tengo demasiada fe En la humanidad He visto que aún Podemos hacer el bien Podemos lograrlo Tengo que ser fuerte Por ella Is Toma Bastante triste Todo O sea Es que las historias Se las curran No me jodáis Mira la caja fuerte Tiene que estar La nota tiene que estar Arriba La nota tiene que estar Por aquí 8, 21, 36 Flechas Mira ahora Joder Ay Jesus Christ Que dolor de cuello O sea Me dormí con un ventilador Y flipas Hola Estaba jugando Dying Light Si Estábamos jugando Dying Light Hasta que hemos dicho Ya basta Y nos hemos puesto a jugar Bueno Me he puesto a jugar A de las tabas Pero mañana volveremos Todos los días Bueno Todos los días Intentamos que sea de De 3 a 5 Más o menos Y luego jugamos Minecraft Un poco Ten cuidado Ten cuidado Con los dardos Me lo pongo delante Joder Te toca Vale Los lanzo Uh No me deja ponerme delante Guay Se me da genial Suerte Para nada Menuda suerte Ah Tú estabas jugando Bien Te la has comprado O la has pirateado Al final Vale Un empate No No Te he dado Vámonos ya Coño Se mueve Se mueve Y por aquí Ladrillo Bueno No tengo nada Con lo que distraer Así que A ver Aquí había luciérnagas Veamos cómo podemos llegar ahí ¿Cómo vamos a encontrarlo? Conozco a un tipo Con paciencia Con saliva El elefante se la mete a dormir Era un luciérnagas Pirateado Lo último que sé Es que estaba en Wyoming Vayamos allí Y busquémoslo Busquemos a los luciérnagas Si puedes Cómprate los juegos Así apoyas a la gente Otras personas Es un buen momento Para deciros que Os podéis suscribir a Youtube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir Al canal de Discord No hace falta que paguéis nada Nadie paga nada Siempre digo la misma frase Llegamos un canal de Discord Está en la descripción No hace falta que busquéis nada Bueno, sí La descripción O ven aquí Como me la voy a Uy Este no es tu sitio, amigo Te esconderás en esa casa A ver si esto os ayuda Te esconderás en esa casa Soy pobre Sí, esconderás en esa casa A ver si esto os ayuda Yo también lo soy Pero Te compro las cosas Como puedo Ahora no te estoy jugando Si quieres Piratea No pasa nada Pero No sé Yo también lo hacía No tenía un puto duro Y luego digo Pues voy a Vamos a cambiar un poco el chiva Calla cabrón Que te he dado Mira ahí sí En cuanto se levante Se le disparo ¿Cómo vas a hacer? Sí Sí Si cargue bien Que no lo veo ¿Me habéis soltado una, cabrones? La verdad es que nunca he mirado En las otras casas Si se puede entrar o no O sea Siempre he ido por este lado Y me he metido En casa del Desgraciado ese Pero vaya que si puedo Me meto y Saqueo algo Vaya por Dios Que si Que ya te veo Que me estás disparando Si me entiende Piratear los juegos Porque soy un niño Y que juega juegos pirateados Porque mi padre no me deja Comprarme juegos Pero el único juego Que me compraron Fue el Ark Server Evolved Mi padre tampoco Me compraban juegos ¿Eh? Mi padre me compraban juegos ¿Tu cumpleaños? ¿Navidades? Venga Elige uno El que quieras Eso es lo que hacía Me compraba los juegos Pero Y de todas maneras No tenía yo PC O sea Yo no juego Ningún No tengo No tenía un PC bueno Para jugar Así que Me tenía que comprar los juegos Sí o sí Jugaba Me compraba Yo que sé En el Game Y el GameStop Que era una tienda Que había aquí en España Hace pocos años De hecho Que desapareció Pobre macho Parece que Puedo quitarle las alas A una mosca 500 metros Cabrón ese Había el Game Y el GameStop Y yo jugaba con eso En plan de Me compraba juegos Y luego los vendía Para poder comprarme Más juegos Que salía perdiendo Realmente Porque Los precios eran Vamos En plan de Que me compraba 4 o 5 juegos Y salía Yo que sé Uno que me interesaba Y vendiendo los 4 o 5 Ni siquiera me llegaba Entonces tenía que esperar Un poco Esto manca cabrón Me lo que no te importa Muchas gracias La verdad es que voy a Fabricarme esto A mi me compraron Mi setup Cuando cumplí 4 años ¿Cuántos años tienes? Porque yo con 4 años No tenía ordenador Pero ni de coña Yo tenía Me acuerdo Mi primer ordenador Mi primer ordenador Fue cuando cumplí La comunión Después de cumplir La comunión Madre dijo Chiquillo necesita Un ordenador Para Para estudiar Y todos dijeron Vale Pues le ponemos Un poco de dinero Entre todos Y ya está Y así fue como Me compraron Mi primer ordenador Pero yo ni siquiera Lo elegí Ahí en el ordenador Jugaba A mundijuegos Juegos de internet Minijuegos Y esas cosas Juegos que están En páginas web Que son Que son Bueno Si Que son en plan De pixels Y todas esas Cosas Que me he explicado bien No hace falta Que me explique mejor 10 años Con 10 años Yo no tenía Un ordenador Tienes suerte El ordenador Que tenía Yo lo compartía Con mi hermano Y era mío Realmente El ordenador Es tuyo Y sí Es mío Pero lo comparto Buena referencia Buenas cosas Buenas tardes Hijo de puta Mago No El minecraft El minecraft Si que El único juego Que tenía Que tenía pirateado Desde hará Uno Dos años Prácticamente Pero porque Me iba mal Me iba mal Y dije No me lo voy a comprar Para que me vaya mal Y aún así Fue de nuestras Primeras series Las que hicimos ¿Puede salir? Son tres 21 Voy a usar esta Toma No soy yo aquí Y el niño No me jodáis Aquí puedo entrar De verdad ¿De verdad? Porque se puede Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿De qué canción era? O sea ¿De dónde era la canción? Buenas tardes Buenas noches De coco De coco Pedazo 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 de peliculón Las tres veces Que la he visto La primera en el cine Y llorando Como un puto grino De todos los críos Riendose Y yo diciendo Diciendo Insensibles Pero te lo juro Que se giraron Todos mis amigos En plan de Estás llorando Estás llorando Y yo Joder Sí Estoy llorando Pero en serio Que Pedazo de peliculón No me jodáis Es impresionante Lo más probable Es que pronto Empecemos a hacer Eh Iba a decir Concursos No Pero Torneos Sí Torneos De A lo mejor Minecraft Overworld Y todo eso En el servidor De Pandyland Que discord A ver Podéis unir Si queréis Haremos torneos De Minecraft De Overworld De LOL A quien le guste A mi no me gusta El LOL Lo intenta jugar Muchas veces El Overworld Sí Se me enganchó Nada más jugarlo Baja Baja Al tiro Al tiro Al tiro Mierda Pues no pueden No pueden soltar Cosas ni nada Estos cabrones Vamos chicos Mierda Esto es maravilloso Ya nos podríamos Quedar con este Franco tirador Porque vamos ¿A quién dispara? ¿A quién dispara? No lo encuentro Joder Que esperas Un salto Ha pegado What? Son estos cabrones No me acordaba Parece el sniper Del GTA Estuvimos jugando Una buena temporada El GTA Hasta no hace mucho Que me cansé Estoy esperando A ver si ponen El Red Dead Redemption 2 En PC Ojalá lo pongan En PC Lo prometo O sea Me lo compré Para Play 4 Y si Me lo compro Para PC Pero porque me encanta El Red Dead Me compré Me compré El primero El Red Dead Redemption Para Play 3 Y me flipó Tengo muy buenos recuerdos De ese juego ¿Y queda uno Y que no sale? Ya saldrá Ya Los cabrones Se ríen hasta De la gente Están poniéndole ahí No me jodas Lo dicho Suscribíos a YouTube Seguidnos en Twitch Y uníos al canal de Discord Para enteraros De muchas más cosas Así sabréis Siempre cuando estamos En directo Bueno Para los que os hayáis Los caneros Os hayáis seguido En Twitch Os saldrán Lo logramos Van a aparecer Los infectados ahora Vámonos Joder Lo escucho Como si la tuviera Aquí a la chiquilla Ya Sabéis lo que ha pasado El que haya jugado A The Last of Us Sabe lo que ha pasado Estoy bien ¿En serio? Que sí Vamos, vamos Sigamos Uy, diré que malo soy Ya no puedo No, 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 no Ya no da tiempo ¿Cómo mierdas puede haber tanto? Encima lo que corren Los hijos de puta Que no es moco de Que no es moco de pavo Aquí sigo ¿Algún herido? No, no Todo bien Yo soy quien Que lo digo El juego de Isgore Me lo pasé no hace mucho En directo Y lo subiremos al canal Pronto En cuanto acabemos de subir Far Cry En cuanto acabemos de terminar De subir Far Cry Perdón Eh El de Isgore me gustó Por lo que es la ambientación Porque lo que Yo lo que quería Era un mundo de zombies De mundo abierto De infectados Pero no me daba La libertad que me gustaba Todo lo que quería Que buscaba Perdón Alquilar dos Harley Y atravesar el país Ah, tío Moriría feliz Si pudiera dar una vuelta A la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? ¿You like porn? Perdón Fue bien Fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis Un poco de intimidad No, no, Eli Eli No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual Se va a poner cachondo Solo es pensar en la moto Lo he visto en mis sueños La verdad Si el hornillo Eso lo llevas encima Me cago en la puta La mochila tiene que pesar un quintal No me jodáis Si alguna vez habéis llevado Un hornillo ¿Sabéis lo que es? Sí Ya de hecho Las bombillas Son unas bombonas pequeñas Así de gas De este tamaño Más o menos Ya pesan Cinco o seis kilos Lo suyo Si luego le sumas Si luego le sumas el cacharrito Más todo lo que tengas De Yebus No sé quién es Yebus Controlando toda la comida Que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones En almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Porque eres un puto mierda Que no sabe hacer cosas Yo diría que antes Lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú Se empiezan a enrollar Empieza Yo no sé ¿Todo bien? Algo Algo ilegal En pocas palabras Algo ilegal Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? Porque soy inmune Díselo así ¿Quién dice que no lo tengo? Para que se sienta Ya sabes ¿De qué tienes miedo? Envidia Ya sabes ¿Por qué? Veamos Los escorpiones son asquerosos Mucha gente se ha pasado De las topas Dile a tu primo Que le tienes que dar Dos chapas Me da miedo Los chapas No me da miedo Perdón Por pasar eso ¿Y a ti? Esas cosas De ahí fuera Sí A mí también Me darían miedo La verdad ¿Y si la gente Sigue dentro? No ¿Y si están encerrados Sin control Sobre su cuerpo? Están muertos Me da miedo Que me pase eso Vale No comento más Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Mi primo fue a presumir a la calle Porque se lo pasó Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Están muertos A punto El muerto al hoyo Y el vivo al hoyo Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no La verdad es que la animación Está Sí Está bastante bien Yo tampoco En plan de las cinemáticas Es perfecta No quieren imaginarme Cómo lo habrán hecho Con el dos Que era más temo De pasarme al coño Casi me olvido Mazinger Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana ¿De qué vas? Mierdas Coge, lo recoges Y le besas Como si fuera Tu puto Dios Eh, sí, sí A ese Rezale, rezale Que lo va a necesitar ¡A callos! ¡Buenos días! Imagina más Para desayunar Callos Madre de Dios Yo no tendría estómago Para comprar De normal Ya no tengo estómago Para muchas cosas Solo ser Propenso a dolores de estómago Por cualquier cosa Me imagino Levantándome Diciendo ¿Tienes callos Para desayunar? No No ¿Pero qué? ¡Aquí! 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 ¡Mi puto hermano! Dispara de tu ¡Sam! ¡Aquí! ¡Oh, la mierda! ¡Dios, joder! ¡Elly! ¡Elly! ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! ¿Por qué? Si tu hermano es gilipollas, no tengo culpa. ¿Cuántos juegos streameas? Voy pasándomelos poco a poco. O sea, no soy de esos que llevan cuatro o cinco a la vez. No puedo. Es imposible. Porque lo mismo me pongo uno que le cojo más ganas que al otro. El otro lo dejo abandonado. Así que prefiero pasarme uno entero y luego el otro. En cambio, el Heavy Jator sí que suele subir mucho a más variedad. Pero de normal estamos subiendo ahora mismo. O sea, yo de las tojas, Die Light y Minecraft. Minecraft, se lo digo yo, que podríamos hacer directos y a la vez grabar. ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento. Llevamos una horita. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. También tengo que hacer cosas en mi casa. Si me pagaran, me quedaría hasta las 10 de la 11 de la noche, pero no me pagan. Así que... Lo vamos a dejar por aquí. Así que... Bueno, mañana más. ¿Qué pajero el Henry? El Henry está muerto. Déjalo tranquilo. El muerto que dejan sepa. Así que... Recordad, mañana a las 3. Subiremos... Subiremos... Die Light en directo. Y luego, lo más probable es que juguemos a Minecraft. Y... Si no jugamos a Minecraft, lo mismo... Jugamos de las tofas. Bueno, juego de las tofas en plan... Die Light, una horita de las tofas y luego Minecraft. Porque a estos quieren descansar, tal y todo eso. Yo a mí me da igual, yo puedo seguir. ¿Eres español? ¿Soy valenciano de España? Sí. Así que... Chao.